y bueno suscriptores cómo están brand cómo están y chicos hoy estamos en un nuevo vídeo de esto que viene siendo una reacción hackea que lo que un temita que sacó rico sad como nos gusta así que bueno vamos a reaccionar a este temita la verdad pensaba ya no reaccionar porque se pone salía a las 9 pero salió 10 minutos tarde pero bueno aquí estamos vamos a darle vamos a reaccionar con tokyo china y japón ok esa guitarra se escucha entera bro muy buen sonido que le pusieron a esto 10 de 10 porque normalmente a lo mejor agarran guitarras ya pre hechas pero ésta suena a te aseguro que con ninguna lo hice como vos sé que estás buscando a otro pero como yo no hay Dios tu ex que se enjodas y conmigo estás chorreándote toda dime dónde fue el amor y las veces que lo hicimos están cumpliendo este dispara una colaboración que a con tiaguito eso sería un fucking hit como todo reza a que en dios with that aparte al que haya está sacando cada vez más temas a como en el interior del carro sabiendo que tú eres mío estás con ese guacho tratando de ocupar mi lugar imposible igualar y no sé qué es lo que estás pensando aparte un tema que estoy esperando de que desde el año pasado posiblemente se llama noche de verano o algo así que es la de esta noche no 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 eso es un god también sal pero pues no sé por qué no la ha sacado o sea de eso se filtró tantito porque búho lo subía sus historias y la piden por todos lados conmigo estás jugando my girl no te puedo entender dime qué mierda hacer yeah no sé qué es lo que estás pensando si conmigo estás jugando what the fuck con el maquillaje le metieron reproducción a esto cada vez un escaldo un escalón más arriba no te puedo entender dime qué mierda hacer oh baby oh baby todo eso no hay que estúpidos en esos rápidos que sabes que no son como yo por lo que tome una estonucidad ok ok eso me agradó bastante fue como un doble tempo sin serlo muy buen recurso what the fuck supongo que también es un un maquillaje el que trae aquí como una mordida pareciera y el de la espalda me dio un poquito de como de ñañeras ese culo rebotando en el piso número 10 me tiene nulo y aseguro que yo voy a enloquecer señorita usted me tiene a sus pies cuando grita ya que no ok va a reventar con una guitarra eléctrica por ahí escuche ok que normalmente hace un reggaetón o un trap esto acustiquito rico solo con guitarra me gusta me gusta me parece y te aseguro que con ninguna lo hice como vos sé que estás buscando a otro pero como yo no es que se joda si conmigo estás chorreando te toda uh nice edición eh muy buena edición esa scar esa cicatriz que tenía aquí plup desapareció ok eso estuvo muy bueno dimos donde fue el amor y las veces que lo hicimos en el interior del carro sabiendo que tu hermías con ese guacho tratando de ocupar mi lugar imposible igual pensé como les decía que iba a reventar con una base con una guitarra eléctrica porque se escuchó este muy en el fondo del tema pero no creo que todo va a ser guitarrita acústica digo bueno guitarra este con un acorde y rico eh ok me gusta ese estilo de crear es lo que estás pensando si conmigo estás jugando my girl no te puedo entender dime que mierda hacer yeah no sé qué es lo que estás pensando ok ahí ya entró la otra guitarra me gusta ese estilo como de canción melancólica melancólica es más bien les digo la que yo espero mucho que es la de noche de verano creo que es solo con pianito y un bajo creo entonces god oh si conmigo estás jugando my girl no te puedo entender dime qué mierda hacer oh 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 me me sorprendió eh me sorprendió eh oh una diabla anestesia audiovisual nunca nos va a dejar abajo bro nice nice me encantó el video me sorprendió bastante creo que wow tanto maquillaje como producción como edición todo estuvo súper cabrón y el temita me gustó algo tranquilo como les digo con acordes nada más de guitarra sencillo bro vámonos hitazo así que nada chicos espero les haya gustado esta reacción ya saben que si les gustó se pueden suscribir a este canal apenas salió este video y apenas reaccionamos entonces activa tus notificaciones para que cuando salga el video nosotros reaccionemos y tú ya lo tengas en youtube listo para que lo veas así que nada espero les haya gustado like suscríbete yo soy Luis Carlos desde aquí te mando un saludo y nos vemos otra adiós adiós